3, 2, 1 y esta palabra que hasta se haya escrito libros acerca del ánimo hay libros acerca de como animar a las personas, lo que se le llama coaching o se le puede llamar también conferencias motivacionales etc, etc, pero todo redunda en lo mismo, el ánimo pero sabes tú que de nada sirve que puedas ir a cientos de conferencias leer muchos libros respecto al ánimo el ánimo en sí, al igual que el amor, no porque veas a muchas personas darse besos tú te vas a enamorar ¿sí me explico? o sea, y así como no porque escuches a muchas personas animadas o veas personas animadas o escuches sobre el ánimo o si ves a personas animadas a lo mejor sí te puede contagiar el ánimo pero si dependes de otra persona para animarte como por ejemplo cuando vamos al gym o a correr al estadio generalmente queremos ir con alguien a mí me gusta ir sola pero a mí también porque aparte ni voy hablando traerlos a los puestos y todo pero generalmente buscamos a alguien con quien acompañarnos o sea o cuando empieces la dieta buscas a alguien con quien empezarla exactamente porque necesitamos el apoyo mutuo entonces el ánimo repito de nada sirve todo lo que escuches respecto a él al igual que el amor el ánimo es una decisión tú decides cuando inyectarle este oxígeno como dice George Adams dice el ánimo es el oxígeno del alma un alma sin ánimo sin oxígeno es una es un alma se puede muerta con todo respeto una alma vieja un alma puedes ver jóvenes así como tú y yo radiantes y guapos así como somos pero sin ánimo como lucen la verdad ni guapos o sea como que ni guapos estamos nosotros no no que ni guapos lucen es que tú dices puedes ver jóvenes así como nosotros no lucen como nosotros no inventen pero me refiero o sea una cara bonita lo que tú quieras pero empieza a hablar y sus palabras son todo negativo nada les gusta de todo se quejan todo les duele nada les parece entonces por más guapa por más atractiva que sea esa persona no son personas que son que sean tan bienvenidas en todos los lugares o sea comienzan en los salones están hablando y alguien comienza y todos o sea ya saben no es una persona grata pero al igual que como decides este ponerte estos o aquellos zapatos el ánimo es algo que puedes decidir poner en tu vida exacto sí porque o como tú dices si depende de alguien más ese ánimo pues nada más cuando veas a esa persona o cuando esa persona esté animada tú también pues no es tu decisión la decisión está en ti y no en los demás exactamente y bueno como dice Mark Train dice aléjate de los que tratan de menospreciar tus anhelos de veras quieres hacer eso está bien difícil hombre y en México menos cuántos veces no escuchamos gente que se queja del país en el que le tocó conocer tan hermoso nuestro país México y pensamos ya lo peor o no ahorita eso no se puede no hay dinero no hay dinero está bien difícil ya hay muchos de esos no sé que quieras poner algún negocio o cuando quieres por ejemplo yo que quería cuando quería estudiar derecho no hombre ya hay muchos todos los años salen cientos y cientos de abogados entonces aléjate de los que tratan de menospreciar tus anhelos las personas pequeñas siempre hacen eso ups perdón yo no lo dije lo dice Mark las personas pequeñas siempre hacen eso pero los que realmente son grandes te hacen sentir que también tú puedes llegar a ser grande esa gente que te está inspirando constantemente a hacer las cosas mejor que te está empujando a que a lo mejor al principio con todo y el peso que tienes nosotros no tenemos tanto peso te van jalando te van empujando pero de repente ya empiezas tú a agarrar el paso y te das cuenta que ya vas caminando solo que ya vas dándole a la bicicleta sin las llantitas de los lados y que y que a lo mejor papá y mamá ya nos estaban sosteniendo ya vas tú solo ese es el ánimo que muchas personas intentan inyectar en nuestra vida rodeémonos de esas personas y evitemos a las demás porque si hay cada persona y es que y es que podría sonar como hasta elitista pero a menos que tu nivel de ánimo no sea el suficientemente fuerte como para que te rodees de ella y tú los contagies exactamente entonces sí pero mientras seas vulnerable a que tu ánimo también decaiga mejor aléjate y conté eso es lo que más confianza y hay veces que sí o sea llegas con una persona que está enojada y te contagia eso o que está toda seria porque está triste y te contagia eso y se supone que debe ser al contrario o sea ya si si no tienes a alguien que te esté animando pues busca a alguien que te anime busca a alguien que sea positivo y que al menos crea en lo que quieres hacer y conviértete tú en esa persona para los demás y ahora qué importante es el círculo interno de personas con las que nos rodeamos están desconocidos los amigos pero esas personas con las que tanto convives o influencian sobre ti fíjate lo que dice tendemos lo voy a decir despacio tendemos a convertirnos en lo que la persona más importante de nuestra vida cree que nos convertiremos wow o sea tiene mucho poder la persona con la que te estés rodeando la persona de la cual estés aprendiendo a la cual estés siguiendo los pasos a la persona que más admiras la persona más importante para ti tienes a convertirte tú no que tenga que ser no que así tenga que ser la regla pero tiendes a convertirte en la persona que ella cree que debes de convertirte y a veces o que puedes convertirte o sea hasta ahí puedes llegar ya no puedes llegar más lejos no como cree ah bueno si está bien porque es tan importante su opinión para nosotros que nos acomodamos en eso o a veces lo haces sin darte cuenta o sea a veces ellos te ponen una tapa y hasta ahí te quedas y ya no puedes ¿por qué? porque es lo único que creyó en ti esa persona exactamente es hasta el único nivel que creyó y en realidad podríamos hablar tanto respecto a este tema yo creo que vamos a tener que dividirlo en dos programas pero quiero terminar con algo que dice John Maxwell este gran escritor y conferencista dice el secreto para animar a otros es emocionarse con las cosas correctas o sea no andes animando a la gente que se vaya a pistear que se vaya a tomar que se vaya no sé si podría decir esa palabra en televisión pero o sea no no animes esas cosas o sea las cosas correctas dice John Maxwell algunas personas se emocionan mostrando los errores o los fracasos de alguien o sea no intentes levantar tu estima o tu nivel de ánimo empujando a los otros hacia abajo más bien emocionémonos con sus puntos fuertes y con las pequeñas cosas que están haciendo bien y eso me doy tanto cuenta ahora que estoy desarrollando como maestro que importante es decirle a los muchachos las cosas que hacen bien exactamente y a veces es muy difícil por más mínimas que haga que sea la tarea lo que hayan hecho que bonita la hiciste a lo mejor no la está haciendo tan hermosa como si fuera una fuente de computadora pero si están haciendo un esfuerzo alaba el esfuerzo alaba el intento de las personas obviamente primero tenemos que decidir nosotros verlo ver lo que están haciendo bien las personas que nos rodean porque a veces como tú dices vemos lo malo y decimos que por ejemplo pues es su obligación traer tarea y si no la traen ahí si va el regaño si la traen bueno es obligación vete a sentarte la reviso no o sea también si la trajo aunque sea obligación alabarle eso y en tantas áreas que podemos aplicar esto el próximo programa vamos a seguir hablando respecto a este tema el ánimo entonces pues ánimo a todos y nos vemos el próximo programa regresamos con Radio y di no se vayan volvemos después de este corte bye